Coalición Canarias se marca como eje principal la gestión de viviendas en Canarias. Sobre esto hablaron con vecinos de la capital tinerfeña. En Fuerteventura, el candidato a la presidencia de Canarias asistió a la presentación de la candidatura de Puerto del Rosario. Los hornos de cal en el charco ha sido el lugar elegido para presentar la candidatura de Coalición Canaria a Puerto del Rosario. Políticas directas a la creación de empleo y dinamización económica para contener y traer nuevas inversiones y sobre todo tener unos servicios básicos de calidad. El candidato que va a ser el alcalde, y no me cabe ninguna duda, es el mejor director general de ganadería que jamás ha tenido el gobierno de Canarias. Si los ciudadanos de Puerto del Rosario de verdad quieren tener al frente de la alcaldía un hombre serio, riguroso, honesto y con una capacidad de gestión que yo jamás le he visto a nadie, ese hombre es nuestro David. Vamos a intentar que con David en la alcaldía, Lola en el cabildo y Fernando en el gobierno, a Fuerteventura lleguen los recursos que tienen que llegar. En la capital tinerfeña, Coalición Canaria se reunió con vecinos de los gladiolos para explicarles sus propuestas en materia de vivienda. Han hecho una ley de vivienda que legaliza la ocupación y que va a hacer que en Canarias pasen más viviendas alquiler vacacional y se va a dificultar. Lo que necesitamos en vivienda es un acuerdo de los ayuntamientos con la comunidad autónoma y con dinero del Estado. La Policía Canaria aboga por la rehabilitación y reposición de viviendas y en esta capital tinerfeña anuncia que si ganan las elecciones construirán 400 viviendas nuevas. 381 viviendas en solares concretos de nuestra ciudad ya están en proceso de construcción y le queremos sumar otras 400 más para que estén adjudicadas en los próximos seis años. Aseguran que la falta de vivienda es una emergencia social. Aseguran que la falta de vivienda es una emergencia social.